55 millones de pasajeros, 12 millones y medio de vehículos y 80 millones de metros lineales de carga son las cifras con las que Balearia arranca su 25 aniversario y lo ha hecho en el marco de Fitur con un evento en el que ha repasado los principales hitos de su historia y los planes de futuro unos planes que pasan por la expansión en el norte de África, Estados Unidos y el Caribe. Cuando miras hacia atrás ves que hemos hecho muchas cosas y nos damos cuenta de lo que somos capaces de hacer porque por delante tenemos mucho más que lo que hemos dejado atrás, miramos hacia adelante, tenemos proyectos, tenemos equipos, somos más fuertes tenemos más capital de confianza y tenemos un futuro apasionante, ilusionante para seguir haciendo lo que nos gusta que es nuestro fin trascendente, que no es otro que construir barcos, barcos nuevos, más modernos, más sostenibles que respondan mejor a las necesidades de nuestros territorios y también abrir líneas marítimas, abrir nuevas líneas marítimas. Balearia está presente en seis países, dispone de una flota de más de 30 barcos y una estrategia basada en la reinversión del 90% de sus resultados para continuar creciendo. La ministra de Ciencia, Diana Morán, y el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, han destacado el papel de Balearia para la cohesión territorial en España. Que el turismo sea una economía que repercuta en positivo en toda la sociedad, como lo hacéis vosotros, como lo hace Balearia y desde luego como ministra del Gobierno de España y sobre todo como ministra de Ciencia e Innovación un sobresaliente porque siempre habéis estado mirando al futuro. Es una de las empresas más importantes de la comunidad valenciana y que se continúe erradicando la comunidad valenciana siempre, y en Denia siempre, es un hecho histórico. La sostenibilidad es otro de los pilares de Balearia en 2023. El evento más importante va a ser la puesta en servicio de una nueva unidad entre Bici y Formentera que será el CAP de Barbería, el primer barco eléctrico del Mediterráneo que posibilitará hacer la travesía entre Bici y Formentera con emisiones cero en los acercamientos y en las maniobras y en las estancias tanto en el puerto de Ibiza como en el puerto de la Sabina-Formentera. Un compromiso con el medio ambiente y el desarrollo de los territorios con el que Balearia sigue mirando al futuro. Gracias. Gracias. Gracias.